This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night Ay, que lo hemos hecho con lao Lo hemos hecho cuadradisimo Que toca hoy Es que hoy Hoy el programa no es un reportaje así loquisimo Es un sitio chulísimo. Un sitio al que podéis ir en verano porque es recondicionado, como hemos explicado. Con personas majísimas. Majísimas. Porque, vale. Fresquito. Espérate, mira la gente chula. La ropa no es la misma. La ropa no es... Bueno, se nos olvidó ayer grabar esto. Pero no pasó nada. Cosa de ir directo que no se olvida. No pasó nada. Pero no pasa nada porque ya lo hemos grabado, entonces ya sabemos que está guay. Es informativo, podéis enteraros, podéis ver un poquito, podéis conocerlos, que son majísimos. Y nada, y ya está. Y un plan para verano, pues veranera con Andrea, os lo ha propuesto ahí. Marbella, cerquita, en el centro. Y cuidado para el siguiente programa porque quizá, quizá, lo que ya hemos puesto mañana y eso... Cuidado mañana, eh. Cuidado. Bueno, cuidado. Mañana no sabemos. Mañana no sabemos porque estamos desalentadas con los días. Cuidado con este auspí a dónde vamos. Así que, nada, cumplirás un sueño. Sí. Ojo, eh. O lo hemos lanzado. Es que es un sueño. No tenemos miedo, lo hemos lanzado. Cumpliremos un sueño. Pero hoy, el escape room. Así que vamos, vamos. Venga. Bueno, vosotros sabéis, esto es un programa que es Veranía con Andrea y hacemos planes que se hagan en verano. ¿El escape room puede ser plan del verano? Sí. 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 Tenemos aire acondicionado, así que os invito a que vengáis, de verdad. Eso es muy importante. Estamos con Joaquín Fiestas y María García. Me encanta tu apellido. Te lo tengo que decir. Soy fan. La verdad es que sí. A mí también. Y vosotros sois los dueños del Arkham Escape Room. Sí. Vale. Contándome un poco. Bueno, me dijiste, falta otra persona, ¿no? Sí. Falta mi mujer, que no está otra socia, pero está conmigo. Pequeño factor importante. Vale. Bueno, ¿de dónde surge montar este escape room? Porque vosotros, fuera de cámara, me habéis estado contando un poquito, pero vamos a contar. ¿De dónde surge montar el equipo? Pues, a ver, hace tiempo, pues a mí un amigo me pidió ayudar a fabricarle un escape room en Fungirola y le ayudé. Y me quedé con el gusanillo. Y un día me comentaron que este local se creía vacío y le he tenido a alguien de Marbella. Así que llamé rápidamente a María. Y le dije, oye María, tengo un local. ¿Te quiere apuntar a hacer un escape room? Y que te cuente ella qué dijo. ¿Y María qué dijo? Sí, rotundo. Vaya, fue como, es una locura. Teníamos un poco de miedo porque, quieras o no, es una actividad relativamente nueva aquí en Marbella. Y fue como, sí, de cabeza. Ya habíamos trabajado anteriormente juntos y digo, mira, no hay mejor equipo, vamos a ello. ¿Os conocíais antes también de hacer cosas relacionadas con el escape room? Con el escape room no, pero teníamos una asociación y ahí hicimos eventos juntos de cuatro días y, sinceramente, si en ese evento no nos matamos, fue como, podemos, podemos, esto va para adelante. Vale. Esta asociación que me cuentas que teníais antes, me habéis dicho que hacíais noches temáticas, tal. ¿Eso cómo era? Pues hace muchos años, cuando yo vivía en Marbella, además precisamente en este mismo local, pues el dueño no lo tenía alquilado y entonces le preguntamos si no lo dejaba por una asociación juvenil. Nos dijo que sí, así que montamos una asociación que se llamaba Arcan, que lo tenemos ahí, Arcan, asociación de manga y rol, pues para distribuir un poco, pues, el rol y el manga al principio de los 2000, durante la gente. Entonces estuvimos aquí un par de añitos y después ya, yo ya me fui y Mais siguió la asociación, pues, en otro local que también nos cedió uno de los propietarios de Marbella. Y cuando el local se quedó vacío, pues, de ahí el nombre, que el nombre es el mismo, pues, precisamente, no nos da la asociación. Qué guay, ¿no? O sea, habéis continuado la historia de otra manera, más o menos, pero sí. Lo hemos querido mantener con nosotros, vivo, ¿no? Sobre todo por eso era, para nosotros, la asociación fue muy importante y ha sido como, sí, mira, qué mejor oportunidad que el mismo local donde se empezó seguir la tradición. Qué guay. ¿Y hace cuánto estás aquí? Me habéis dicho dos años. Aquí nosotros abrimos hace dos años, en junio de 2022. Pero el local lo alquilamos en septiembre del año anterior y estuvimos, pues, reformándolo todo, fabricando, construyendo, pues, la magnífica casa de Hansel y Gretel, pues, todo esto lo hemos construido nosotros a mano y pensando. Entonces, pues, es el tiempo que llevamos en el local y esperemos que muchos años más. Ahora hago otra pregunta, pero me ha llamado la atención. ¿Cómo que lo habéis hecho a mano? Contadme. Todo está hecho por nosotros. Sobre todo, tanto Paula, que es la otra socia, y yo. Se nos dan bastante bien las manualidades y nos lo hemos puesto. Esto, aquí donde lo veis, son cartones de huevo. En realidad, sí, ¿no? Sí, lo habéis hecho son cartones de huevo con masilla y todo y ya después pintado, para que sea todo, todo esto, las ventanas, toda la madera. O sea, todo lo que vemos y todo lo que vemos también dentro. Exacto. En el interior, toda la decoración está elaborada por nosotras. Quitando los tarros de cristal, que todavía no sabemos. De momento ahí no hemos llegado. Sí, ahí no, todavía. Pero qué currazo. Perdón, te he cortado. Nada, nada. Que de verdad que es un placer verlo solamente por eso. Y ahora, aparte de lo decorado, bueno, nos venimos aquí con tu compi. Hay dos escape room contándome un poco de esto, ¿no? Vemos una puerta y vemos otra. Aquí, justo. A ver, ¿qué hay? Pues mira, tenemos migas de pan, que está inspirado, obviamente, en el cuento de Fancy Lee Gretel. Hay que hacer una puntualización porque la gente se piensa que es el cuento de los niños y no es de miedo, pero está más inspirado en el cuento de los hermanos Grimm. ¿Vale? O sea, que no da milo. Vale. Y luego tenemos New Hotel Russell, ¿vale? Que es un hotel victoriano reformado al principio del siglo pasado. Esas son las dos temáticas que tenemos. Y pronto, pues acabamos de fabricar un tercer escape room. Este lo hemos pensado para gente, efectivamente, que se suele definir hall escape, un escape que te puede llevar a tu casa también, y es hasta 25 personas. Pues tenemos mucha demanda de grupos grandes y claro, nuestro escape room cabe un máximo de 6 personas en cada uno. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, pues hemos diseñado uno de piratas esta vez, el tesoro secreto se llama, y es hasta 25 personas. Y estamos habilitando una sala en nuestro local para poderlo hacer. No nos caben 25 personas, pero sí nos caben 10 personas en esa sala. Vale. Y lo que nos has contado, para explicarlo bien, ¿te lo puedes llevar a tu casa? Y la gente dirá, a ver, ¿cómo es que me llevo el escape room a mi casa? O sea, nosotras que hemos visto la sala y entendemos lo que es, pero explícanos un poco esto. Claro. La cosa es que son cajas. No es como estos de aquí, que es la sala. Obviamente la sala no la podemos transportar. ¿Qué sería una fantasía? Sí, eso sería magnífico. Entonces, tenéis diferentes cajas donde las pruebas están en el interior. Bueno, interior, exterior, hay por todos lados. Entonces, tenéis que investigar esas cajas e ir consiguiendo abrirlas. En este caso, como es el tema de piratas, pues obviamente lo que vais buscando es el tesoro. ¿Y eso está habilitado ya? ¿No lo vais a habilitar en un fútbol? Para la semana que viene tendremos abierto. Y contadme, ¿eso se reserva por la web? ¿Se llama? ¿Se lo llevan ellos? ¿Cómo va el proceso? No, lo llevamos nosotros. Nosotros siempre lo llevamos. Primero lo preparamos, porque esta es modular por función del número de personas. Es decir, no es igual para 10 personas que para 25, evidentemente. Entonces, la preparamos, la cargamos en el coche, la llevamos, la montamos donde queráis y además nos quedamos nosotros como Game Master allí para hacerosla. Ah, vale, que yo pensaba que le dabais la caja y digo, eso puede ser ahí. Nosotros te la llevamos. Igual que un servicio de catering de comida, pues lo mismo, pero con el skate room. Entonces, nosotros lo llevamos. Nosotros nos quedamos y ayudamos, es verdad. Oye, qué idea más guay, ¿no? Antes, ¿esto se os ocurre a vosotros? ¿Venía de algún lado de inspiración o cómo va? Este ya, es verdad que hay varios por aquí, por Málaga. Entonces, fue como, mira, pues es una alternativa que creemos que podemos explotar. Sobre todo por lo que ha dicho antes Joaquín del tema de los grupos grandes. Ahora se están haciendo mucho para los trabajos y todo eso. Entonces, mira, qué mejor idea que tener, ¿no? Para 25 personas que podáis trabajar en equipo. Oye, ¿y es para adultos, para niños? ¿Puede ser una mezcla? A partir de año, y tanto para adultos como para niños. Estaremos juntos con mi familia, cojamos la caja y ahí se lía. Si trabajas bien en equipo, sin problema. Si no trabajas bien en equipo, reúna. Bueno, te puede costar un poquito más. Nosotros hacemos mucho hincapié que los skates es para trabajar en equipo. Porque es que si no, no conseguís salir. Claro, ahora hablando de eso, de los dos escape rooms, que por cierto siempre habéis tenido los mismos, sí, ¿no? Imagina. Sí, o sea, tened en cuenta que nosotros nos lleva casi un año fabricar uno. Entonces, miga de pan tiene dos años, Hotel Ra se le acaba de cumplir un añito. Y esperemos que no duren. Que se mantenga. Claro, digo, que como no estoy metida en el mundo, digo, no sé si esto se cambia cada X tiempo, si esto se mantiene, porque es un trabajo... En un futuro lo cambiaremos, pero seguramente que se cambie el interior de la sala, ¿sabes? Las pruebas y todo eso, para que la gente que ya lo ha hecho pueda volver a hacerlo. Pero la temática, la estética de fuera, pues se mantendrá. La verdad es que ahí estamos todavía... En un futuro ya. Sí, nosotros somos de, no, venga, no vamos a cambiar nada. Empezamos por un poquito y al final nos da el barrunto y lo cambiamos todo. Al final la sala está completamente al reviso. Oye, y para hacer los escape rooms, me has dicho, por ejemplo, que hay que trabajar en equipo, pero hay más cosas aparte que hay que tener en cuenta para venir. Por ejemplo, algo, no sé. Realmente, ganas de disfrutarlo. Eso hace muchísimo. Si no tienes ganas, no lo vas a disfrutar, no lo vas a pasar bien y no lo va a pasar bien tampoco tu equipo. Entonces, con ganas y que trabajes bien en equipo o empezar a trabajar en equipo, que eso también hace mucho. Que tú coges y dices, mira, pues yo con mi familia nunca. Vamos a intentarlo. Vamos a unir la familia. Exacto. Se vienen y empiezan y descubren que trabajan súper bien. Porque hay muchos que es como, pues la primera vez que hacemos algo así y salen muy contentos por eso. Porque es como, ¡ay, qué felicidad! Hemos conseguido salir todos trabajando, todo... Qué guay. Oye, porque me estoy dando cuenta que yo he venido aquí y he dicho, hemos venido a un escape room tal y cual y yo no sé si la gente en casa habrá alguien que diga, vale, pero un escape room exactamente qué es. Aunque yo creo que está bastante normalizado en todo el mundo, quizás hay gente o más mayor o más pequeña que no lo sabe. Así, brevemente, un escape room es... ¿Cuál es la definición? Pues una definición exacta no te sabrías. Y decir, exacta no, porque no la tenemos, pero es como meterte en una sala e intentan salir de ahí. Claro, mediante pruebas, pruebas de lógica. Más que sencillas, de lógica, ¿vale? Que mucha gente se cree que tienes que ser experto en algo. No. Simplemente son lógicas. También nosotros ayudamos siempre en lo que necesites resolviendo esas pruebas. Tú tienes que ir pasando de una fase a otra y salir de la sala. En este caso, nosotros tenéis 90 minutos. Yo iba a decir que también tenéis un tiempo determinado. ¿Cuántas veces se han quedado las personas ahí dentro? Oye, que no podemos... A ver, la gente depende. Hay de todo. Es decir, por ejemplo, ayer mismo nos batieron los récords de las dos salas. Hicieron algo más de 60 minutos, pero son los dos récords del mes. Nos batieron los dos. También es cierto, si estás muy cerca, aunque son 90 minutos, si vemos que le quedan 5 minutos, etcétera, no nos importa dejar los 95 minutos. Digo, vale, no lo ha hecho en tiempo, pero ya que está a punto de acabar, efectivamente finaliza el trabajo. Pero por norma general, digamos que más o menos algo más de la mitad intentamos que salgan. Si no, también nosotros vamos ayudando si el equipo se presta a pedir ayuda. Que no tengáis miedo de pedir ayuda. No cobramos extra por ello, ¿vale? Que parece muy importante, pero hay mucha gente que cree que no puede. Que la ayuda no es resolverte el puzzle o la lógica, es guiarte para que tú te des cuenta que eso pasa. Efectivamente. Una pequeña pista. Vale, porque vosotros, para poner un poco de contexto, nosotros entramos aquí a la sala y vosotros desde fuera estáis con una cámara abriendo. Sí, todo es local, ¿vale? Tiene sus cámaras, entonces eso nos permite ver por dónde van. Claro, y escucharlo. Claro, porque a lo mejor están, ayuda, no sé. Claro, nosotros podemos ver y escuchar y ya te digo, les vamos ayudando según van necesitando y como bien ha dicho, los que se dejan, porque hay muchos que no se dejan, que es como, no, no quiero, yo quiero salir de aquí. También lo entiendo de decir, oye, he venido aquí, yo quiero, pero también la parte de, a lo mejor me cobran más porque me están ayudando a resolverlo y yo no quiero. Es una, realmente es una gracia, pero mucha gente es cierto que se cree que por darte una ayuda ya no lo está haciendo bien. Digo, no es cierto, yo no te voy a decir la solución, pero a lo mejor has observado algo y simplemente lo has sopiado por lo que sea. Digo, oye, ¿has visto esa carta? Y ya la cocción le eches, es así, es así, es así. Pues la había pasado por alto o le ha puesto algo y lo ha tapado y no se da cuenta, entonces por eso nosotros el de Game Master, ¿vale? Que es la figura que los mete y que vigila, está siempre pendiente por las cámaras y pendiente por el audio, escuchando y siguiendo todo lo que dicen para que cuando ayuda además también lo haga metido en un papel. Por ejemplo, si ven esa Hotel Racer pues interpretas el papel que te hace falta cuando dan la ayuda. Claro, no es como que estás fuera esperando, sino que estás metido dentro de la historia. Efectivamente, el Game Master está metido dentro de la historia. Intentamos que la experiencia sea totalmente inmersiva, desde que entran por la puerta, como bien ha dicho, si venís a Migas intentamos pues Migas se desarrolla en el pueblo de Hansel y Gretel, intentamos como ah, mira, somos pueblerinos, ellos son cazadores, intentamos hacerle mucho hincapié, venga, cazadores, no sé qué, y eso hace que también ellos entren con otra energía. Es que es diferente, entra ahí o vea vosotros el rollo, mira, podéis entrar a Pueblerinos. Igual, cuando explicamos las normas, sobre todo cuando son novatos, todas las normas las metemos con una interpretación, intentamos que sean, como yo siempre digo, pues Migas es un poquito más mágica, intentamos transportar esa magia también en las normas. Hotel, que es una recepción de un hotel, pues eso, tienes al botón que te explica cómo funciona un hotel, o en este caso, cómo funcionan las herramientas que tienen que usar. Oye, seguro que va a tener que pasar alguna anécdota dentro, ¿no? Algo así, graciosillo, de que diga, madre mía, lo que pasó, algo que se pueda contar, claro. A ver, hay muchas así que podríamos decir, si es verdad que una de las cosas que a lo mejor no es anécdota, anécdota que nos gusta mucho, es celebrar con el equipo. Parece una tontería, pero cuando estás detrás de las cámaras y sobre todo nosotros que hemos trabajado en las pruebas, todo, es como, venga, que podéis, que podéis, y ellos están ahí, venga, no sé qué, y les falta una pieza que no la ven, y lo ven, y ellos se alegran, nos tienes que ver detrás de los monitores nosotros, ¡yeee! Ojalá, no grabáis las reacciones. Bueno, la verdad es que alguna vez lo hemos hecho pero para nosotros, en plan de, ¡jo, qué guay! ¿no? porque a nosotros la verdad es que cuando salen contentos, cuando consiguen resolverlo, eso es algo que nos llena muchísimo. Y bueno, y sí es verdad que también nos hemos dado cuenta que hay que ser con el tema de las normas muy, muy literal. No te puedo decir, chicos, usad la cabeza. si tú dices eso, seguramente que lo utilicen pero para abrirte algo con la cabeza. ¿Vale? Usad la cabeza, robo todo. Exacto, entonces tienes que decir, utilizar la mente, ¿vale? Pensad bien. La gente viene nerviosa y te coge las palabras literales, decir, ¿lo quiero resolver con la cabeza? Pues para allá que voy. Incluso muchas veces les estamos explicando aquí y ven, ¿no? Nosotros tenemos los candados nuestros para explicarles. Ah, mira, que ahí pone match. Acordaros de esa palabra, ¿eh? Acordaros. Es como, no, chicos. Bueno, pues desde aquí a la gente que nos esté viendo, tengan la edad que tengan, bueno, más de 10 años me has dicho. 8. Ah, Incluso pueden venir solos porque nosotros le ponemos un monitor que les ayude y los guía. Oye, qué guay. Pues pueden venir aire acondicionado, se está fresquito, o sea, que es un buen plan. Sí. Y nada, y te reta, pueden venir hasta 6 o tienen que ser 6. De 2 a 6 personas. Vale, o sea, te pueden venir aquí 3 amigos y lo hacen sin problema. Vale, a lo mejor les cuesta un poco más por ser 3 o menos porque tienen que hablar menos. Es que depende mucho de eso, de tu comunicación con las personas que vengas. O sea, que Ana y yo podemos venir aquí a resolver un escape room. Vale, chicos, pues yo me he quedado estupendo, no sé si vosotros queréis decirme algo más, algo... Yo iba a preguntar dónde pueden, si quieren, imagínate, si quieren venir. Tenéis una página web. Efectivamente, nos puedes buscar, bueno, si buscas escape room en Marbella, pues salimos los primeros, ¿vale? Pero nos puedes buscar también por Arkham, escape room.com, ¿vale? O escape room marbella.com también sirve. Ahí nos puedes reservar o nos puedes buscar en las redes sociales o por teléfono, etcétera. Ahí tienes todo el horario y en la web se tiene horario actualizado. Es decir, el horario que tú veas en la web es el real. Si está disponible, puedes reservar. Vale, perfecto, pues chicos, no sé si podemos, si hayamos quedado como en entrar alguno a verlo. Podríamos enseñaros el hall escape, si os parece bien. Perfecto, pues listo, vamos, vamos, adiós. 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 Ana me ha pedido que me ponga con la rana, yo he dicho que sí sin preguntar, yo no sé, ¿cómo se llama? Willy, tiene nombre, hola Willy, adiós Willy. Ana y sus cosas, vamos. ¡Gracias! Hemos hecho una representación gráfica gracias a Arkham Escape Room sobre esta soy yo esperando a que Ana descargue los archivos por la noche cuando llegamos de los sitios. Me quedo un poco como en esa posición y soy exactamente igual. ¿Tiene nombre? Todavía no, podría llamarle Andrés o Andrea, depende de lo que se identifique, me da igual. Bueno, esta sala es la que futuramente va a estar abierta la semana que viene, me has dicho. Sí, el Hall Escape, ¿vale? A partir de la semana que viene ya podéis reservarlo y como veis pues aquí tenemos las diferentes cajitas que es donde están las pruebas en el interior, ¿vale? Bueno, interior, exterior, pero vamos a ver. Lo vamos a dejar ahí. Exacto, tenéis que venir a verlo. Vale, eso. Estas salen las tres, cuatro, ¿no? Hay una, dos, tres, cuatro y entonces las cinco. Dos, tres, cuatro y cinco. Ah, vale, que las cinco se me ha camuflado con el mueble. Entonces la gente puede pedir cada caja, imagino que cada caja tendrá un precio, será más larga, más corta. Van todas juntas. Ah, que van todas juntas. Yo pensaba que te llevabas una caja. No, no, van todas juntas. La verdad que ahora mismo pues no las tenemos cerradas porque como antes hemos explicado, tenemos que prepararlas, pero van todas y todo, todo el equipo. Claro, yo decía, que escúcheme, que yo me pensaba que la gente elegía una caja. Digo, bueno, pues esa. Va todo, va todo. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente creéis que pueden estar el grupo resolviendo más o menos? Este es más o menos unos 60 minutos. A diferencia de los escape, eso es de un poquito menos. Qué guay. ¿Y va teniendo un orden cada caja? ¿Vosotros se lo decís o...? No, 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 no. Yo le presento todo como tú lo ves, solo que todo cerrado y ellos tienen que ir descubriendo y abriendo y como comentaba, pues en función del número de personas y la experiencia que tengáis, pues será más difícil o más fácil, pero siempre ajustando para que sea 60 minutos. Oye, y qué guay porque esta sala, aparte de estos cofres que van ahí fuera a las casas de la gente que lo piden, esta sala será una sala temática. Es decir, la vais a convertir... Para las noches temáticas. Eso. Pues nuestra otra actividad que tenemos, ¿vale? Que para que la gente lo sepa es como un cluedo, no sé si conocerán el juego clásico, pues es un cluedo en vivo. Cada persona tiene su papel, tiene que interpretarlo y claro, sucede algo durante la velada que tienen que resolver. Y tienen que meterse en el papel de que no le pillen, rollo, si eres el que ha hecho algo malo o lo que sea, tienes que ser ahí. Exacto, ya no solamente eso, sino porque cada persona tiene como sus motivaciones de vida, ¿no? Es como la vida real, para así decirlo. Y claro, pues ponte que tú y yo tenemos una trama de amor secreto, no sé qué, pues durante la velada vemos si nos queremos escapar, si queremos lo que sea que esté escrito. Vale, oye, qué guay, ¿no? Esto, la semana que viene también... Eso ya lo pueden reservar, de hecho, ya llevamos haciendo varias, tenemos de diferentes temáticas. ¿Esa de cuáles tenéis? Pues tenemos una muy divertida que suele gustar mucho, el juego del boquerón, que estaba inspirada en el juego del calamar, pero como somos malagueños... Boquerón tenía que ser, claro. Perfecto. Después tenemos otra de años 20, ¿vale? Una de mafia de los años 50, de italiana. Y ¿qué más tenemos? Tenemos del oeste, de Juego de Tronos también. Uy, de Juego de Tronos. Sí, muy chulo. Sí, sí. Y lo que sí queremos hacer también, ya que disponemos de este espacio, es una vez al mes hacer las noches temáticas abiertas para que tú y tu pareja, por ejemplo, podáis venir los dos y os apuntáis a un grupo de desconocidos. Vale, oye, eso para conocer gente y para pasar una noche divertida está muy guay. Sí, sí. Creemos que es algo muy divertido el poder hacerlo. Porque no siempre si tienes un grupo de amigos o tienes un grupo después para quedar, los horarios de trabajo son complicados. Efectivamente. Eso es lo complicado. Además de poderlo hacer aquí, también lo hacemos donde queráis. Igual que el Hall of Cain, lo podemos llevar a vuestra casa. Las noches temáticas normalmente se hacen a domicilio. En una villa que hayan alquilado, una despedida de soltera, una casa... Entre años, lo que sea. Sí, pero las noches temáticas son para mayor de edad. Bueno, un cumpleaños de 20 años o algo así. Decía José, yo decía mi cumpleaños. Pero por si acaso, por si acaso, para especificar, porque muchas no la han... ¿De 16 para arriba? ¿De 16? Vale, sí. En la edad, porque quieras o no, pues son unas tramas más adultas. Entonces, a partir de 16 cuando nosotros... Me encanta porque él ha pensado un cumpleaños de niño y yo, no, yo, mi cumpleaños, yo quiero una noche temática. Es que nos preguntan mucho, para las noches temáticas por niños, sobre todo porque son 14 niños y claro, no pueden hacer la skate. Y por eso decidimos hacer esta de piratas. Y claro, dice, pues vamos a hacer la noche temática. Y digo, es que... Eso ya es más para los niños. Para niños de 12 años no es adecuado, por temática, no es adecuado. Pero que es muy divertido. Despedida de soltera, cumpleaños, celebraciones, pedidas de mano. Muchos también pedidas de mano. Oye, el otro día tuvimos una en el programa que le pidieron matrimonio en directo. Qué chulo. Pues nosotros, si tú no lo dices, intentamos meter lo que sea dentro de la historia. Y en una vez nos pidieron una pedida de mano. Qué chulo. Yo estaría muy nervioso. Que iba a decir, me habéis estado contando un poco cómo es el mundo del skate, por lo menos en Málaga. Que tenéis muy buen rollo, muy buen ambiente. Sí, la verdad que es muy bonito porque todos nos apoyamos. Nos recomendamos en las salas, como nosotros nos gusta hacerlo también. Es como, ay, pues mira, esta sala la he disfrutado mucho. Y la verdad que el equipo de Málaga Escapistas, ¿no? Málaga Escapistas. Sí, nosotros de nuevo. Escaperoommalaga.com Es un grupo que tenéis todos los que... Sí, ahí nos verás y nos verás porque estamos la mayoría de los de Málaga. Donde hemos hecho ya varias cosas en conjunto, etc. Y estamos planeando nuevas cosas en conjunto. Me estás contando que te he cortado. La verdad que es súper bueno. Nos llevamos todos muy bien. Y a la mínima es como, mira, que he tenido este problema con algo. Y te intentan ayudar en todo que quieras o no. Trabajar en un sector donde supuestamente la competencia te ayuda. Porque al final no somos competencia. Es que es para reflexionar. Es decir, vienen aquí una vez, hacen uno, hacen otro. Y dicen, ya está, ya lo hemos resuelto. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Entonces, vamos a ir ayudando a que... Exacto, a conocerlo. Porque a lo mejor, como vosotras, ¿no? Estamos aquí y no nos conocíais. Pues vienen mucha gente, o Málaga, o Estepona, de donde sea. Y nos dicen, ah, pues mira, allí tenéis esta sala. O mira, yo he hecho esta, yo tal. Y así nos vamos aconsejando un poquito. Pues la verdad que está súper guay trabajar en un sitio con tan buen ambiente. Yo he venido aquí. Yo ya quiero venir ya con mi pareja, con Ana, con quien sea, con los de la tele. Mira, con el trabajo tiene que ser muy divertido. Con el trabajo, efectivamente, eso... O salís peleados, o salís más unidos. Depende de cómo hagamos el escape room. Así que, por mi parte, ha sido un placer. Ahora os vamos a dejar, porque tenéis que entrar un grupo aquí a las 11, ¿no? Y listo, pues ahora vamos a ver cómo hacéis la presentación, que me habéis contado antes. Y por mi parte, todo dicho. ¿Algo más queréis decir? ¿Algún saludo? ¿Algún algo? Que vengáis. Que salimos a la gente a que vengan. Que disfrutéis mucho cuando vengáis. Que vengáis totalmente con la actitud de querer pasároslo bien. Ya no solamente salir, sino pasároslo bien. Que si venís con eso, vais a conseguir salir. Y también ten en cuenta que la tecnología no existía en la época de Hansel y Gretel. Ni a principios del siglo pasado. Así que los móviles, relojes digitales, todo eso, va afuera. Todo trabajando en equipo y con la cabeza. Ya hay que utilizar la cabeza, ¿eh? Cuidado, que ya se complica la cosa. Pero bueno, chicos, pues muchas gracias. Y lo dejamos aquí, pues muchísimas gracias. Y nada, el programa sigue un poquito, pero por aquí, ya está. Ana, ¿te parece bien? Pues estupendo, pues vámonos. Y nada, ya está. Hola, bienvenidos cazadores, por favor pasad y coger los parolillos, parece que habéis elegido una mala noche para venir. Bueno chicos, por lo que he visto sois cazadores y sedimentados, al menos eso me ha dicho el líder del premio, así que creo que no tendré que hacer mucho hincapié en las normas, recordarlas así por encima un poquito y me gustaría saber, a ver si os han dicho a que habéis venido, hemos perdido seis niños, son de este tamaño, no más grandes, no me traigáis ratas por favor, si los encontráis, son seis, no tienen por qué ser blancos, pueden ser de otros colores y os agradecería que si los encontráis los traigáis con vosotros, claro está, si conseguís salir. Han podido sacar estos cuatro candados del interior, ¿los conocéis los cuatro? Sí. Vale, simplemente recordad que siempre busquéis las flechas, que normalmente el orden de posición de los números en orden de lectura, en este caso de arriba abajo, y que éste se resetea con dos golpecitos y la pestañelta de aquí abajo para poder abrir este candado. Esas son las cosas que me gusta recordar, aunque las tengáis presentes, porque hay veces que se nos olvida. También recordaros que vais a entrar en la morada de una bruja, ¿qué quiero decir con esto? Que las brujas lanzan hechizos y maleficios, es muy importante que leáis todo muy bien. ¿Estáis listos? ¿Necesitáis agua? ¿Necesitáis algo? Nada, estamos listos para casar a la bruja. Chicos, ponernos de pie. De primera, no sabéis si acercaros, pero ese dulce aroma a caramelo os invita a acercar. Os acercáis hacia la puerta. Cuando el cuervo revolotea y grazna, alertanos de que no os adentréis. Pero vosotros habéis venido a liberar al pueblo. Así que por favor, voluntarios, le tire de la puerta. Tienes que tirar de aquí. Tira. Con tan mala suerte, que cuando abres la puerta, os quedáis dormidos. Os tenéis que poner los antifaces. Y yo ahora os voy a... No.